Bueno Mario, ya todo listo, el escenario no puede ser mejor para este tercer partido en la fase de grupos. Cada uno conocedor de lo que tiene que hacer para poder soñar con estar en la siguiente instancia. Sí, hay equipos que hacen bien los deberes y ya en esta instancia prácticamente se ve el sol. Hay otros que tienen que redoblar esfuerzos para poder clasificar. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos al once del equipo local. Hoy presentan un 3-4-3, un hombre para ayudar a sacar la pelota, situado por delante de los defensas. Otro arriba para ayudar a los atacantes. En pantalla se puede ver la alineación de los visitantes. Y presentan un 3-4-3 ofensivo con un hombre en la mitad de la cancha, quizá más preocupado por atacar que de defender. Para la selección alemana este era un amuleto, Mario, hasta que llegó a aquella Italia del 2006 y la dejó fuera de semifinales del Mundial. Contra presión mejoría, pero le dolió mucho y claro, por eso ya no volvieron más. El pitazo del árbitro que arranca todo. Y desde ahí tiene para meter un zapatazo. Desde ahí le va a pegar. Pelota que sale y el árbitro que nos dice que hay córner. El córner que queda en las manos del arquero. ¡Epa! El portero que sale a buscar esa pelota. ¡Epa! ¡Epa! Este es buena. Esa pelota la metió con ventaja. A mí me parecía que se había ido al córner, pero será saque de manos. Llega el área chica El arquero que sale a cortar el cintro Ahí la tiene, ahí la tiene Le pega y le pega bien Y entra Gol El balón que pasa a pinas por debajo del travesaño, Mario Como decía un amigo mío periodista Pasó rozando el travesaño por la parte de abajo Veamos otra vez ese gol El partido que recibe su primer gol Estamos 1 a 0 Esa pelota regresa Es que esto es lo más parecido a un buen fútbol Se acerca y crea peligro Ve el disparo Sin problemas para el arquero Solamente caminando llegó esa pelota Vaya decisión que tiene el árbitro Aquí puede haber una oportunidad Y quizá lo va a molestar ¿V pillan? ¿No? A ver Y quizá lo va a molestar Y una oportunidad Vaya experienced El partido de escala De nuevo El partido de escala Y no es más física Y no es más thanks Y no es más��로 Saque de manos en ataque Se entra y se genera una oportunidad Y esa pelota pega en el palo y se mete Si era de los palos viejos Mario esta pelota rebotaba y se iba Pero no, ahora entran Hay algunos que decían palo, 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 palo bonito Pero esta vez fue todo al contrario Fue bonito pero para el equipo contrario Otra perspectiva para disfrutar de ese gol Toma Rosiski Toma Rosiski Los dos queriendo quedarse con la posición del balón Hay dos minutos de tiempo agregado al partido Ah que buena pelota metieron El señor árbitro que nos dice que termina la primera parte de este 2 a 0 Juan, que se puede decir de los 45 minutos que ha dejado este muchacho Formidables Está claro que va a ir por el tercer gol Lleva dos, está jugando muy bien Y encima el equipo está ganando El técnico busca cambiar para mejorar la situación Todo listo señores para el arranque de la segunda mitad Buen toque de pelota Muy buena tapada de Sterguiro Ha fallado el disparo desde el patio de su casa Mario Y me atrevería a decirte Fernando Que lo va a volver a intentar Qué lástima que no entró Habilidad y picardía No dejó que los defensas no cerraran Y allá la clavó Un centro que no llega solo a la segunda mitad Un centro que no llega solo a la segunda mitad Por prender en el fondo Estaban bien parados Muy buena la entrada y la pelota es suya Con algo no está a gusto el técnico Le va a dar Ha estado sensacional el arquero Es la primera parada del arquero Ya era hora Se va a realizar un cambio Ha llegado bien También para cortar esa pelota Tiro de Kina otra vez Balón sin complicación para el arquero Meten piernas para quedarse con la pelota El balón que queda suelto y lo pierde Deboque la maestro Viene el defensa haciendo lo que tenía que hacer Tomá Rosicky Algo de bueno venía mostrando En la edificación del juego La perdieron Iker Casillas Se abre espacio y puede ser una oportunidad La pelota que se escapa Pero premio el atrevimiento Y vaya que se le ha escapado Pero no sorprende por la distancia que había Este jugador no tiene acostumbrado Que siempre vaya entre los tres palos Por lo menos Otra buena pelota Que bien que están jugando Se abre espacio y puede ser una oportunidad Gol Se ha ampliado la diferencia Mario entre estos dos equipos Ahora sí que ya hay que darse por vencido Porque lo que hicieron hasta acá llegó Ese gol merece que lo veamos de nuevo ¡Suscríbete al canal! Se la va a jugar este técnico Los tres movimientos Al mismo tiempo Un riesgo enorme Cae otro gol y este partido es totalmente desequilibrado Cuarto Puñetazo Recibe y toca de nuevo Ahí tiene la pelota Puede ser una oportunidad Claro Y eso pasa cuando se juega límite Fuera de juego ¡Suscríbete al canal! Balón que les queda justo en el cinturón del terreno Pelota que termina la defensa Era muy buena la intención El árbitro les está dejando Tres minutos más por jugar Los que quieren meterle en diagonal Llega a cortar bien el arquero El árbitro de sesión se acabó Y ahí está, termina el partido y con derrota Han decepcionado a muchos, Mario Ahora vendrá el tiempo del análisis ¿Qué se pueden llevar de este resultado? Es ahí donde se encuentra el verdadero valor de un técnico Yo creo que el técnico va a sacar muy buenas conclusiones Porque a pesar de que han perdido el partido Han hecho un muy buen encuentro Han demostrado ser un equipo Que esta derrota Posiblemente no les vaya a afectar en lo más mínimo ¡Suscríbete al canal! 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 el palo y se mete, si era de los palos viejos, Mario esta pelota rebotaba y se, buen toque de pelota, se abre espacio y puede ser una oportunidad, muy buena tapada de este arquero, ha fallado el disparo, le va a dar y sale un bomba, ha estado sensacional el arquero, es la primera parada del arquero, ya era hora. Otra buena pelota, que bien que están jugando, se abre espacio y puede ser una oportunidad, ¡Gol!